Seguimos trabajando aquí y hasta hace minutos nada más estaba trabajando también el equipo del Duar. ¿Por qué? Porque se hablaba también de que pudiera existir la posibilidad de más cadáveres. Esta es la parte trasera, Facundo, de la casa. Vas a ver ahí que hay una media sombra verde, precisamente, que fue por donde estaban ingresando los equipos del Duar. Fue por donde ayer sacaron también los dos cadáveres de estas hermanas. Y hasta el día de hoy estuvieron buscando en otro pozo, ya no el del Aljibe, donde habían encontrado estas dos mujeres, sino que hicieron otro pozo porque, aparentemente, bueno, existía esta posibilidad. Recién hablábamos con vecinos, Facundo, y nos contaban cuestiones que empiezan a ser mucho más dramática e incluso hasta terrorífica, ¿no? La situación. Uno de los vecinos aquí de la zona, amigo de uno de los chicos que asesinó a estas dos mujeres, nos contaba que incluso ese Aljibe había sido construido hace siete o ocho años atrás por el mismo Don Castro y estos dos chicos, y que nunca tuvo ningún uso ese Aljibe. Empiezo, viste, a armar un poco esta cuestión dramática, como te decía recién, ¿no? Algunos detalles que empiezan a contar los vecinos. Ahora, Belén está acreditado si Don Castro murió o no murió, porque esa era otra de las dudas que se plantean alrededor del caso. No, no, Facundo, y es por eso que también la duda entre los cadáveres posibles que podían llegar a encontrar también era la posibilidad de que a lo mejor Don Castro esté muerto y esté enterrado también aquí. Se decía incluso que hasta estas dos mujeres podrían haberlo enverenado, ¿no? Las mujeres que fallecieron, las mujeres que el día de ayer hallaron, ¿no? Las hermanas. Pero estamos haciendo recorrido, Facundo, estamos hablando con los vecinos del barrio, estamos ahora con Azucena, quien tiene la casa del otro lado, ¿no? Ayer estábamos en la parte de la entrada de la casa, esta es la parte trasera, y recién, bueno, nos pusimos a hablar con ella y ella nos contaba que hace un año está acá. Al menos hace un año que vive ella aquí y nunca vio a Don Castro. Y hablamos de que Don Castro falleció hace ocho meses atrás, cosa que tampoco estaría cerrando, ¿no? Pero sí, Azucena nos contaba que veía a niños, al menos nos habló de cuatro niños que veía siempre trepándose por arriba de los árboles. ¿Es así, Azucena? Sí, sí los veía yo ellos trepaditos al costadito de la tapia acá de la propiedad. Se trepaban ahí ellos y de ahí hablaban. El único que he visto siempre a los nenitos y yo sentía que ellos hablaban, se reían ahí adentro, en el terreno, en la propiedad, pero más de eso, no, nunca sentí tampoco voz de gente grande, ¿no? Voz de mujer, de hombre, no, eso nunca lo sentí yo. Azucena, estos chicos nos decían, no salían nunca a la calle. Y cuando trepaban los árboles, intentaban interactuar con vos, hablar con vos, ¿no? Conversaban conmigo, ellos me chitaban y yo los hablaba, yo había un hito que siempre me hablaba y se reía. Y yo les conversaba, les decía, ¿qué hace tan solitos? Y se reían. No contestaban si estaban solitos. Ellos se reían y por ahí se sentía una vocecita de otro nene más grande que ellos que le decían, ya está, bájese, 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 y los bajaba. Y ya no los veía más yo. Pero era muy raro que ellos estuvieran todos los días. No, por ahí se ve que había alguien que no los vigilaban y se trepaban. Pero, no, no, gente grande nunca vi. Claro. Nunca sentí hablar gente grande, ni mujer, ni hombre, nada. Por eso para mí todo es... es llaro todo esto. Ahora, señora... Para mí es muy, muy llaro. Señora Facundo Pastor la saluda. ¿Puede estar Azucena allí el cuerpo del propio Castro? No, no sé, porque no lo conozco, nunca lo vi, no sé quién es. Nunca lo vi yo a él, jamás. ¿Y qué ha escuchado hablar de este hombre? No, no, no sé. De su historia, ¿qué ha escuchado hablar ahí en el barrio? No, nadie, nunca nadie, no hablo nada de él, jamás hablo nadie de él. Nunca, jamás se ha hablado nada de él. Es un misterio. Todo un misterio, la verdad que es un misterio. Bueno, lo que nos cuenta Azucena es lo que dicen prácticamente todos los vecinos, ¿no? Esto de que no conocen a nadie. Algunos dicen que, bueno, a don Castro sí al menos lo conocía. Azucena vive hace un año acá, ¿no? Eso también lo recordamos Facundo. Pero de todas formas, hace 7, 8 meses que falleció don Castro. Hasta el momento los vecinos dicen que sí se lo veía por la calle, que era una persona muy educada, respetuosa, que incluso era la única persona que interactuaba. Y hasta el momento después de la muerte, después de esos, después de la muerte de don Castro, los chicos ni siquiera salían a interactuar tampoco con los demás, ¿no? El último vecino, único amigo también de Esteban, chico que incluso también, otro dato a resaltar, tiene discapacidad mental también, le permitieron ingresar a la casa una sola vez y luego le dijeron que no podía ingresar más. Claro. Sin decirle por qué, sin decirle, o sea, prácticamente sin decirle nada, cortaron totalmente la relación. Belén, te agradecemos, por supuesto, como decíamos temprano, cada detalle le suma de una foto más macabra, un hecho realmente truculento. Ya volvemos, Belén, gracias. Gracias a ustedes.